hola mi nombre es Hikaru y esto es No Stop Time les voy a enseñar hoy día a cómo duplicar objetos en el minecraft 0.13.2 la versión bueno para eso lo primero que tenemos que tener es el portal y ahora pues elegimos qué objeto queremos duplicar yo quiero duplicar por ejemplo tengo 2 de acá, 2 de esto, 2 de esto, 1 de esto y pues nada más tengo, no vamos a, 2, 2 de cada uno, tengo 2, 2, 2 como verán ahora lo que haré será esto, me paro frente a la puerta, al portal y lanzo los objetos ahora tengo que ir a obtenerlos otra vez en los objetos, tienen que salirme o recogerlos a veces sale atrás del portal ya retrocedo un paso y ahora pongo Stop, salí del título después pongo jugar y ya está y ahora tengo 4 y podemos hacer esto otra vez tiro los objetos tiro los objetos ya tenía 4 y pues voy a recogerlos 4, 4, 4, 4, ahora lo hago otra vez voy a recogerlos y pues bueno acá sale que tengo 4 no parece como si no se hubieran duplicado en todo caso voy atrás y vuelven a Star y ahora son 8 y así sucesivamente el mío es supervivencia si el mío es modo supervivencia y pues no espero que les haya gustado el juego el truco que diga disculpen y pues nada más es todo lo que quería mostrarles espero que se suscriban y les haya gustado el video muchas gracias hasta luego suscríbanse gracias bye bye